Nene, llegó tu papi, se te acabó la fiesta Ay, te están llenando la cabeza de cucullo, de cucullo, de cucullo Pero yo soy tuyo, siempre tuyo, siempre tuyo El que venga a hablarte mal de mí, sin tener un sueldo corazón Es porque está enamorado de ti, o de pronto es que le gusto yo El que cree que me va a hacer feliz, hombre, si a mujer se equivocó Ay, te están llenando la cabeza de cucullo Y cuánto gozan los que van a fastidiarte Cante con sal, damele a esos vagabundos Pa' que se vayan con su música a otra parte Ay, te están llenando la cabeza de cucullo, de cucullo, de cucullo Pero yo soy tuyo, siempre tuyo, siempre tuyo Bueno, yo le voy a... Ranger, Ranger, Serchano, se metió papayoy Morocho, no te dejes, no te dejes Egalo José, vaya, el papá de baile Pa' que se prende el baile Arruéñate, arrruéñate El maloma Te está llenando la cabeza de cucullo, de cucullo, de cucullo Pero yo soy tuyo, siempre tuyo, siempre tuyo Amo a las personas bolchincheras Vengan unos felices y les den envidia No dan pa' vivir su propia vida y quieren vivir la vida ajena Después dicen que Dios las castiga haciendo que ellas mismas se condenan Y te están llenando la cabeza de cucullo Y cuánto gozan los que van a fastidiarte Cámbes con sáltamele a esos vagabundos Y pa' que se vayan con su música a otra parte Te están llenando la cabeza de cucullo, de cucullo, de cucullo Pero yo soy tuyo, siempre tuyo, siempre tuyo Y de Codacic pa' Miami Mi socio, Iván Daza Te amo así Sí, así, me volvés loco, así, sí Bueno, quedamos así Te las dejo ahí